¿Sabías qué? La celebración de Semana Santa en nuestro país encierra varios significados. Dos de ellos ocurren en momentos clave, comenzando con el Domingo de Ramos y la procesión que se lleva a cabo por los fieles, quienes acuden a la iglesia con hojas de palma para que éstas sean bendecidas y posteriormente quemadas, siendo utilizada la ceniza de este procedimiento el siguiente año en el tradicional Miércoles de Ceniza, aunque regularmente son utilizadas también para colgarlas detrás de la puerta de los hogares católicos, buscando preservar así el paso únicamente de la energía positiva. Por otra parte, al terminar la Semana Santa se lleva a cabo la quema del Judas, el cual es un personaje ridiculizado y hecho de papel, tradición que se adoptó de España y con la cual se marca la llegada de la temporada de siembras. Para plataformas digitales, Iris and Jane.